Hola. También le hicieron esta pregunta en entrevistas anteriores. Más tarde, Demet Özdemir dio una respuesta diferente a esta pregunta. Ahora volvió a cambiar de opinión. Dio otra respuesta. Entonces yo también me sorprendí. Porque creo que la gente debería tener ideas fijas. Una persona decide una vez qué profesión elegirá. No cambia de opinión a menudo. La bella actriz, quien anteriormente afirmó que quería ser psicóloga, ahora nos sorprendió al elegir una profesión diferente. Si no fueras actor, ¿qué te gustaría ser? Esa fue la pregunta que le hicieron. La respuesta es, un defensor que lucha contra la injusticia. De hecho, en cierto modo, me convertí en uno de ellos. Interpreté a un abogado en la serie de televisión Doduguneb Kaderindir. Una de las cosas que me enamoró de mi trabajo fue que podía hacer cosas diferentes en cada proyecto. Si fuera solo abogado, solo sería abogado, pero ahora puedo ser abogado, médico, bailarín, escritor. Se hicieron preguntas sobre el cine indio. La bella estrella dijo que no tenía conocimiento sobre el cine indio. Continuó, no sé mucho sobre la televisión india, pero el cine indio, especialmente Bollywood, es una industria bien establecida y conocida en todo el mundo. Colores, música, danza, todos me seducen y disfruto mucho viéndolos. Lo aprecio como espectador, pero como actor, creo que participar en un proyecto así sería muy divertido y mejoraría tus habilidades de actuación. Quizás sea porque amo mucho el baile y la música. Aunque cuando pensamos en Bollywood solemos pensar en películas que incluyen danza, soy consciente de que existen diferentes géneros y temáticas. Como actor, creo que trabajar en proyectos de diferentes culturas amplía mis horizontes. Mientras digo esto, permítanme decirles que también estoy abierto a sugerencias de películas y la música. Gracias. 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 Gracias.